Tachira, potencia informativa. Porque se les ha vulnerado los derechos a la salud, los derechos a la alimentación, los derechos a la vida, a caminar libremente por la ciudad, a caminar en los parques, a caminar hacia la casa de sus hijos, de sus nietos. Y nosotros estamos aquí con un documento que lo firmaron todos los adultos mayores que están congregados en la plaza y también apoyan estas actividades de los adultos mayores del Estado de Tachira para llevarlo a la fiscalía. Estamos en este documento dando a conocer todos los derechos violados a los adultos mayores, especialmente a los adultos mayores que nosotros atendemos en los centros adultos mayores, que son 500 adultos mayores que son nóminas de la Fundación para el Desarrollo Social. Pero sumado a eso tenemos 2.000 adultos mayores que reciben beneficios directos de la Fundación y no han podido consignar sus documentos porque no los dejan salir de sus comunidades. Que nos dejen a los adultos mayores venir a la Fundación para que nosotros los atendamos porque ellos merecen la atención que les brinda el gobierno revolucionario del Estado de Tachira.